Ya, van a seguir para que les puedan aprender, como les falta mucho porque les voy a aprender. Pero además yo les sugeriría, digamos, que estos productos de Navidad lo hagan pronto y el domingo presenten en la Plaza de Yalmas, pongan una mesita y vendan ahí. El domingo, los domingos, digamos, pueden poner a presentar, exhiben entonces regalos de Navidad y les van a comprar la gente. En el caso ya les digo, hagan más para que puedan producir. Y cada uno, así, va a ser. Uno es, se demoran a hacer porque están aprendiendo. Pero una vez que aprenden ya lo demás es rápido y hay que hacer ya. Aprende uno, parece mentira, uno se pone a demorar hasta unas semanas para hacerlo. Cuando ya está hecho, ya más rápido. A todos hay que ponerle 18 mínimos porque es tan bonito el trabajo. Gracias, un aplauso. Gracias. Igualmente me dicen que algunos de ustedes también están en reportería, ¿no? Sí, también estamos en la misma semana. Ustedes son, ¿cómo decís? ¿Hacen de todo? Sí, claro. Están aprendiendo pedagogía. Muy bien, yo les felicito. ¿Se sienten contentos haciendo estas cosas, no? Sí, sí, sí. Es un entretenimiento también para las mamás. Muy bien, la profesora va a hacer, hagan mucho y el domingo, en las costas de armas, nosotros le damos el tablero, le damos al tablero, 6 soles, le ponemos el toldo ahí, en un sitio para que puedan vender. Si van a llevar esto, mejor no lleven nada porque le va a faltar. ¿Verdad que sí? ¿Ustedes han ido allá a ver con su reportería? ¿Fueron 10 horas? Sí, sí. ¿Cuántas horas le duró? Creo que un par de horas, nada más. Y a ti no tenían nada. Mercado tiene, pero hay que aprovecharlo. Felicitaciones a cada uno de ustedes. Igualmente, muchas gracias. Está bien, está bien. Está bonito, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, la verdad, muy agradecida porque su promesa que nos hizo lo ha cumplido y mira que ahora ya estamos aquí diciendo los uniformes. Bueno, la verdad, muy agradecida ante el señor alcalde y todos sus miembros que están aquí apoyándonos. La verdad, muy agradecida a nombre de todas las madres del taller de repostería. ¿Y a ustedes ya están también haciendo sus ventas ya también en su repostería? Sí, ya hacemos nuestras ventas, así es. Estamos saliendo acá al Cerro Azul, también hemos tenido la oportunidad de ir a Lolo Fernández a poder exhibir tanto nuestro taller de repostería, también de tejido que estamos llevando. ¿Se siente contenta? Sí, muy contenta, de verdad, muy contenta. Sí, gracias. 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 Gracias.